Bueno, les sigo contando, ahí está el auto, ¿lo ven? Ahí está el auto con el trailer, les cuento que hoy fui a traer mercadería Y sigue con el ruido, lo llevé al, ¿se acuerdan que les dije que estaba con un ruido feo y demás? Lo llevé al mecánico, pero el mecánico no estaba, me falló, así que tuve que llevarlo un lubriciento Tenía una fuga, me taparon la fuga, hice cambio de aceite, cambio de grasa de la caja, el diferencial y demás Y sigue con el ruido, sigue con un ruido tipo, un ruido feo Voy a filmarlo cuando lo esté manejando, yendo para mi casa, para que puedan escucharlo Y no voy a poder hacer el reparto, no me animo a hacer el reparto, fui a traer la mercadería Pero no me animo a hacer el reparto, porque por ahí me quedo, así que estoy esperando a mi viejo para cargarlo Tengo que entregar este combo de 1.80, de bajo mesada y alacena Y tengo que entregar este modular de acá, que está muy lindo, ¿lo ven? Espectacular, ah, y traje en colchón, miren, yo nunca había vendido colchones, pero traje cama con colchones Así que, vamos a ver qué tal nos va ¿Qué les parece esta alacena? Miren, esta es una alacena maciza de 1.80 Tiene 1, 2, 3, 4, 5 puertas Está linda, ahí viene con especiero Esta sería la parte de abajo, este es un especiero para apoyar las cosas Bueno, todo lo que son especias, ¿no? Sal, pimienta, etc. Esto puede venir, ahí se los muestro bien Todas las puertas ciegas ¿Qué quiere decir ciegas? ¿Todas las puertas así? O todas las puertas para colocarle vidrio Nosotros no vendemos el vidrio O mixto, así como esta Así que, es una buena opción Este es el estante del bajo mesado Así que así Esa es la novedad, queridos amigos Vamos a ver Cómo solucionamos este problemita Porque Si es un problema más grave en la caja Debe estar unos cuantos mangos O sea, debe estar carito, carito Pero bueno, no hay que perder la paciencia No hay que perder la La compostura Y que todos los problemas tienen solución ¿Eh? No se preocupen Tiene esta mesita que linda Hermosa Todos los problemas tienen solución, amigos ¿Eh? Por más graves que sean Hay que seguir para adelante Seguir luchando Siempre luchando, luchando, luchando Que Va a estar todo bien Ahí les paso Ahí les pongo un videito De De cómo está sonando ¿Qué hacen, amigos? Bueno Les cuento que Seguimos con Con problemas Voy a sacar una soga Todavía no quiero usarlo El auto mucho Miren, tengo el casco No quiero usarlo El auto mucho Porque Sigue con ruido El mecánico todavía no puede Verlo Este No quiero llevarlo a otro mecánico Porque Este es de confianza Así que prefiero esperar Así que Estoy haciendo todo En la moto Y mi viejo me ayuda Y bueno Eh Ahora me estoy yendo al taller Porque tengo que avanzar Con unos Muebles que tengo que terminar Y Tengo que tener unos estantes Yo calculo Que los estantes Los puedo Atar acá Así que Vamos con la moto Miren las hojas Las hojas de otoño Tengo que limpiar acá Un desastre Miren La naturaleza Así que Miren como quedó Esto lo pinté el otro día Es un juego De tono Quedo lindo, ¿no? Bien rústico Bueno, ahora les muestro Como Hago para atraer Los estantes Me voy Bueno, amigos Ahora sí Yendo al taller No sé si me escuchan Ahora tengo que subir A la autopista Y está empezando a llover, ¿eh? Estoy acá No me traje Piloto Y en los scooters Este scooter Recién pasé por una calle Que estaba mojada Y medio como que Como que resbala Patina un poco atrás Así que no conviene Andar si llueve Con estos scooters O andar despacio ¿Sí? Bueno, vamos Que vamos al taller Porque estamos tarde Son las 2 y 20 4 y media Tenemos que estar en el local Bueno, acá ya estamos No puedo entrar al taller Porque tengo Al caballo que está comiendo Acá Y ya me tiró una patada Este tablero Tengo este otro tablero acá Este tablero Y acá tengo terciado Así que ahora Vamos a entrar al taller Está el taller Está un desastre acá Pero bueno Ahora entramos Bueno, ahí tengo Miren Ya tengo acá Las maderas Ahí está ¿Pueden creer Que me olvidé La soga? Ah, revisé acá dentro Y no tengo la soga Encima está lloviendo a full Hay mucho bar Hay que andar con cuidado Bueno Voy a estar Y nos vamos Bueno amigos Y se hizo la noche Ya Le mojé todo Hace un rato Con la moto Ahí está la motoneta Y ya traje Los estantes Ya los entregue Así que bueno Un día más En la mueblería Mañana voy a armar Esta cama Porque ahora no tengo Los bulones Y la voy a dejar armada Para que se vea Cama con colchón Y le voy a poner Un cartelito acá en el medio Con el precio El combo Si la gente Lo ve Y lo identifica Más rápido Tengo que poner Más luces Pero bueno Ahí está Les dejo Este video más por acá Un video más De nuestras rutinas diarias De mi rutina diaria La idea es que este local Cresca Che La idea es que este local Lo vamos a Voy a hacer videos Todo el tiempo Y vamos a ir Creciendo juntos Vamos a ir viendo Cómo Cómo crecemos Ahora es un local Chiquito Tengo algunas cosas Pero Tengo Esta mi primera maquinita Y este Vamos a crecer juntos Vamos a ir trayendo Más muebles Haciendo más muebles Cada vez Este Más lindo Vamos a iluminarlo Pintarlo Vamos a poner El cartel afuera Y Mirá acá dice Peluquería Esta era una peluquería Antes Peluquería Pero bueno Vamos de a poco De a poquito Listo chicos Les dejo este video Y Mañana A ver que nos depara Mañana filmamos otra vez A ver Que Que pasará mañana Mañana no creo que pueda llevar El auto mecánico tampoco Porque estoy atrasadísimo Con unos muebles Que tengo para entregar Así que Bueno Es eso Nos vemos